¡Viva diciembre! Algunas personas estaban diciendo, no, eso fue pantalla política del presidente Santos promocionando a Vargas Lleras, pero no, ya se inició el tema de las viviendas y esperamos que aquí en el municipio de Alpital también le vaya muy bien al señor alcalde, que además lo saludamos a Don Omar Gaitán con esos proyectos, entre esos incluida la vivienda, porque es uno de los grandes déficits que tienen los municipios, es la carencia de vivienda nueva de interés social. Sí, claro, yo también, felicitaciones a la administración del municipio de Lagrado y pues de todos modos también aquí a los que tienen que ver en la administración de aquí del municipio de Alpital, pues que mis más sinceros deseos, felicitaciones en este año que ya finaliza y pues que en el próximo año puedan llevar a cabo todos esos proyectos y pues también que se vincule todo el personal de aquí del municipio de Alpital, profesional y todo, porque pues hay mucho talento. Entonces pues me deseos de que el próximo año trabajemos todos en equipo. Bueno, que se hagan casas, por lo menos una casa ya quedó aquí completamente construida, terminada, la casa de gobierno en el municipio de Alpital. Ay, sí, muy bonita, invitamos a la gente para que pues se haga la pasadita por el Palacio Municipal, que quedó muy bonito y pues también felicitaciones porque eso era algo que se venía deteriorando y se notaba, entonces pues felicitaciones por eso. Elisa, yo lo tomo como una buena perspectiva, si se tiene la casa ya en orden, está completamente todo al día terminado, hay comodidad, hay donde trabajar y se va a ver mucho progreso de aquí en adelante ya para la comunidad. Entonces, felicitaciones al alcalde por esa buena iniciativa, por haber sacado adelante este proyecto. Bueno, tiempo para darle una mención a todos nuestros patrocinadores que nos han venido acompañando este año. Algunos acompañaron, como se dice, de punta a punta. Otros, solo por temporada, pero igual pues nuestro saludo. Un saludo para don Edgar Arregui, para su esposa, para toda su familia, para todos quienes componen esa empresa de Café Pitayó, que no solo se consume aquí en Colombia, sino que se consume ya fuera de Colombia, en Estados Unidos. Y no solo que de pronto exportaron, sino que los empresarios estuvieron en ruedas de negocio allá en Estados Unidos. Qué bien, por ese importante progreso para esta empresa, Café Pitayó, también un almacén que nos acompañó durante prácticamente todo el año, fue almacén Credio Ortiz, de un empresario paisa, el perrenque paisa, está presente aquí en el municipio de El Pital. La gente de Credio Ortiz, Remates Paguenos, que también una empresa que es de personas que vinieron a invertir de otro lado, se quedaron aquí en el municipio de El Pital y se ha ido muy bien a pesar de la competencia. También queremos saludar de manera muy especial a un joven político líder de esta localidad, José Eustacio Rivera, amigo nuestro, ¿no? Sí, amigo nuestro. Que estuvo rindiendo su informe de gestión y parece que le ha ido muy bien, ¿no?, al amigo y anda también por ahí como enchecado con un líder también del departamento que piensa ir a la Cámara de Representantes. Ojalá les vaya muy bien, porque es una llave, esas son las alianzas que se necesitan. Bueno, también a la empresa Agua de Saseo, un saludo para el doctor Libardo Ceballos, para todo su equipo de trabajo, desearles lo mejor. Hay un progreso muy importante para esta microregión aquí del municipio de El Pital es con el plan departamental de agua en inversión alrededor de 3 mil millones de pesos que ya se empezó a ejecutar. Entonces, es importante progreso. Y hablando de agua, ya como que entramos en tiempo seco, ¿no?, porque mitad de diciembre o más de la mitad, no, que casi todo diciembre fue lluvia, lluvia, lluvia. No nos quejamos por la lluvia, delicioso, pero ahorita sí nos va a tocar la sequía, parece que sí. Bueno, sí, parece que el anuncio del IDEAM que el invierno se prolongaba hasta el mes de febrero, ¿no?, ya se está manifestando la temporada seca como tradicionalmente se viven estas fiestas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a un mensaje muy importante, mensajes allá a través del sistema de nuestro programador con la música de fin de año, Guapachosa, y ya estamos con una nueva nota aquí en nuestro especial de Inocentes, cosas muy divertidas que nos pasaron y les pasaron a algunas personas este año.